Oe, 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 oe Pero tú de qué va, dime tú de qué va Tú lo que quieres es un morro que te lo pisa Tanto mirar y mirar y mirar El alfombro esta rumpita que te traigo pa' gozar Y déjate de mirar ahorita que no me vas a enamorar Oe, 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 oe Oe, 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 oe Para empezar, para empezar Para empezar a bailar esta rumba me coge de la mano ¡Ay, ay, de la mano! Y meneando pa' arriba, pa' arriba Y meneando pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba Baila conmigo esta rumpita que te traigo pa' gozar Y déjate de mirar ahorita que no me vas a enamorar Un, dos, baila como quieras Un, dos, mueve las caderas pero siempre llevando pa'l mar Un, dos, baila como quieras Un, dos, mueve las caderas Pero siempre llevamos bail, bail Para bailar esa rumba menea Menea Para bailar esa rumba menea Tú menea Para bailar esa rumba menea Menea, menea lo que quieras Menea las caderas Y dale sabroso al meneito Menea con grisa ese culito Baila conmigo esta rumbita Que te traigo pa' gozar Y déjate de mirar ahorita Que no me vas a enamorar Un, dos, baila como quieras Un, dos, mueve las caderas Pero siempre llevando palmas Y tu paz Un, dos, baila como quieras Un, dos, mueve las caderas Pero siempre llevando palmas Y tu paz Ue, 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 ue Ue, 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 ue Un, dos, baila como quieras Un, dos, baila como quieras Un, dos, mueve las caderas Pero siempre llevando palmas Y tu paz Y tu paz Un, dos, baila como quieras Un, dos, mueve las caderas Pero siempre llevando palmas Y tu paz Y tu paz Un, dos, baila como quieras Un, dos, baila como quieras Un, dos, baila como quieras